¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando, como siempre, de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de un hombre que pasó de ser el mayor estafador del mundo a un héroe. Básicamente empezó a ayudar a la policía, se unió con ellos, mejor dicho, es una historia bastante interesante. Yo creo que muchos de ustedes ya se han visto una película que fue basada en la vida de él, la cual se llama Atrápame si puedes. Hoy vamos a estar hablando un poco más a detalle de la vida de él y de todas las cosas que hizo y de lo que se descubrió al final de toda esta historia. Pero obviamente, sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y pues nada, comencemos con estos datos curiosos que hoy están buenísimos. Hoy vamos a empezar a hablar de Frank Abagné. Él nació el 27 de abril de 1948 en Nueva York, en Estados Unidos. Actualmente este hombre tiene 75 años, pero lo que vamos a hacer es remontarnos cuando él tenía 16 años y cómo comenzó su historia. Él a esta edad decidió escaparse de su escuela, por lo tanto también de su casa. Este huyó con solo 200 dólares en su cuenta, los cuales su papá le daba como mesada y decidió hacerlo para irse a Nueva York. Al vivir en Nueva York se dio cuenta que esta era una ciudad bastante cara y que los trabajos que él estaba haciendo no le iban a funcionar mucho para la vida que él se quería dar. Donde tomó la decisión de alterar su licencia de conducción y poner que tenía 26 años. Desde aquí él empezó a hacer cosas que no estaban muy bien, como empezar a crear cheques falsos de grandes entidades bancarias sin importarle absolutamente nada, sin miedo alguno. Esto los llegó a hacer de dos a tres veces al día. Que iba, cambiaba estos cheques, les daban plata en efectivo y después se iba a otro estado. Y así, mejor dicho, lo hizo por todo Estados Unidos cambiando estos cheques. En este momento es que él empieza a tener un modus operandi y es cuando se da cuenta que su carisma y simpatía lo hacen conseguir lo que él más quiere. Este hombre tenía una gran habilidad para crear credenciales, diplomas, cheques y cualquier documento que pudiera respaldar sus mentiras. Llegó a cobrar 2.5 millones de dólares en todos los estados de Estados Unidos con cheques fraudulentes. Una de las primeras cosas que él hizo es que se hizo pasar por piloto de Panam obteniendo viajes gratis. Pero la estrategia para poder llegar a ser piloto de Panam fue que se hizo pasar por un estudiante que estaba escribiendo un periódico. Así llegó a Panam, empezó a hacer entrevistas, empezó a tomar toda la información que podía acerca de los pilotos, los aviones, absolutamente todo. Era una persona con una mente bastante genial, era muy inteligente. Y lo que hacía era tomar toda esta información y después de esto empezó a estudiar absolutamente todo sobre los pilotos. Logró conseguir un uniforme de Panam volviéndose un piloto de esta aerolínea. Claramente nunca hizo un vuelo porque él no sabía hacerlo, pero simplemente era de los que acompañaba, decía que tenía que hacer un vuelo en otro país. Entonces en ese avión los llevaban al otro país. Básicamente eso era lo que él hacía. Logró visitar 26 países con un recorrido aproximado de un millón de millas, con un aproximado de 40 viajes. Para este momento él ya era buscado por sus fraudes en los bancos, pero la verdad es que estos policías no tenían como mucha información de él, ya que sabían que había una persona que estaba metiendo cheques falsos, pero en sí no tenían un rostro o una persona en sí para empezar a buscar. Ya que él se entera que están tras la pista de él, decide cambiar así como de la nada su carrera y entonces dice ya no quiero ser piloto, ahora quiero ser doctor. Decide volverse médico en Atlanta. Este llegó, se hizo amigo de un doctor, lo mismo, empieza a estudiar, a conocer un poco más y dice que es médico pediatra. Se pudo vincular a un hospital bastante grande y reconocido y le dieron el turno de la noche. Pero este hombre al darse cuenta que ponía en verdadero riesgo a las personas que llegaban porque él no sabía atenderlas y lo que hacía era darle la tarea a los enfermeros y a otras personas que sí estaban capacitadas, él dijo yo no puedo seguir más con esto y decidió dejar de ser médico y volverse abogado. Como les digo, él todo esto que hacía, todas las carreras que se inventaba, todo lo respaldaba con diplomas de Harvard, con exámenes, con credenciales, mejor dicho, él tenía todo bajo control. Este decidió buscar trabajo en la fiscalía y le dijeron como ok, vemos tu perfil, eres de Harvard, perfecto, pero para poder entrar tienes que hacer uno de los exámenes más difíciles que se le hacen a los abogados. Este hombre era tan inteligente que lo que hizo fue estudiar un par de semanas y logró pasar este examen. Por lo tanto, empezó a ser parte de abogados de la fiscalía, logrando el puesto de asistente legal. Con el tiempo, obviamente, ya los policías estaban más cerca de él, ya sabían quién era, cómo era su rostro, retratos hablados, mejor dicho, ya estaban más cerca de él, estaban pisando los talones. Y él dice ok, ya no quiero ser más abogado, me voy a volver profesor. Se vuelve profesor, empieza a dictar clases, decide volverse profesor, pero para este momento, él ya era buscado en más de cuatro continentes. Frank ya era buscado por delitos como desfalco de distintos bancos, falsificación de documentos, suplantación de identidad, al decir que fue doctor, abogado, piloto y profesor. En su desespero por tratar de escapar una vez más de la policía que está detrás de él y ya están muy cerca, ya que ya ha tenido bastantes encuentros, él decide hacer básicamente un concurso, decide ponerse a traer su traje de Panam y decir que está buscando a ocho azafatas que lo acompañen en una gira por Europa, la cual está siendo financiada por Panam. Este hombre, de una u otra manera, hace que todo esto sea real, consigue a las ocho estudiantes, llega al aeropuerto y lo que hace es básicamente camuflarse entre estas mujeres para poderse subir a un avión y poderse ir. Básicamente, él siguió con los cheques falsos, las estafas, a donde llegaba, siempre este era su modus operandi, entonces la policía siempre llegaba porque empezaban las quejas en estos lugares. Hasta 1969, que esto es algo bastante chistoso, y es que es capturado por el robo en un carro que hace en Francia, a sus 21 años, siendo deportado de Europa. Pero durante el aterrizaje, este entra al baño y logra escaparse por las partes bajas del avión, llegando a la pista de aterrizaje y sale corriendo. Pero con el tiempo, simplemente volvió a ser capturado en Estados Unidos. Al verlo caminar muy tranquilo por las calles, unos policías dudaron de si era él, le gritaron su nombre y él volteó, aceptando que si era él, y fue capturado una vez más. Tuvo una condena de 12 años de prisión, pero 5 años después le dan una libertad condicional para ayudar al FBI en los casos de fraude, trabajando en este lugar por más de 40 años. Es decir, que pasó de ser la persona más buscada por sus fraudes, hacer la mano derecha del FBI para capturar a más personas como él. Fran con el tiempo fundó su propia empresa de asesoría en falsificación de documentos y se hizo millonario luego de publicar su libro, el cual se titulaba Atrápame si puedes, en el año 2000, el cual fue adaptado a la pantalla grande, dos años después con la actuación de Leonardo DiCaprio y de Tom Hanks. ¿Qué pasa? Que después de todo esto, que él se vuelve millonario gracias a esta película, empieza a rondar su historia, pues a veces llega alguien que dice quiero saber qué tan cierta es esta historia porque la verdad suena muy irónico todo lo que él hizo, empieza a averiguar en las universidades de Harvard, empieza a ir a Panam a preguntar fue real que él hizo todos estos vuelos, empieza a ir a los bancos, va al colegio donde él dijo que fue profesor, va al hospital donde él dijo que fue doctor y básicamente lo que encuentra es que nada de esto era verdad. Es decir que este hombre sí logró engañarnos de una manera bastante grande, ya que en realidad no era el estafador de la talla que él decía, sino que tuvo la gran habilidad de inventarse toda esta historia. Sí es verdad, algunas partes como que si cerró un carro, si metió un par de cheques falsos, pero pues nada tan grave como él lo hacía ver. Pero él lo que hizo fue mostrar una historia bastante dramática, grande, muy de Hollywood la verdad, para llamar la atención de las personas y así lograr que les llegara dinero y pues lo hizo una vez más, estafó a las personas con sus mentiras. Entonces, no sé ustedes qué opinan de todo esto, yo quedé sorprendida. Esta es una película que yo me vi hace mucho tiempo y pensé que todo era real, hasta que investigando me di cuenta que en realidad parece que este hombre todo esto lo inventó para hacer un fraude más. Déjenme ustedes aquí abajito qué opinan de esto, se me hace un caso bastante interesante. Nos podemos dar cuenta, igual que en el video de Ana Sorokin, el cual está por acá, si no lo han ido a ver para que vayan y lo chismosé, hay personas que tienen una gran habilidad para tener un poder de convencimiento sobre los demás. Y esto, en serio, es algo que nos debe poner en duda qué tan ciertas son las cosas que nos cuentan y qué tanto es mentira. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito, ya casi somos 5.000 personas, se los agradezco un montón. Y pues nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo video que seguramente va a estar muy bueno. Les mando un beso. Chao.